¡Hola! Bienvenidos a este canal de dibujo, yo soy Marlene. En este video vamos a estar viendo un pequeño tutorial algo random de cómo dibujar labios a mi estilo, que es un estilo bastante práctico y sencillo y la verdad no tiene mucha ciencia y voy a hablar más en este video de lo que voy a estar haciendo. Pero antes de empezar con este tutorial me gustaría decirles que la marca de tabletas Gaomon tiene descuentos en su tienda. Por si les interesa comprarse una tabletita este mes de octubre, en la descripción del video les dejaré los links a las páginas de Gaomon por si les interesa adquirir una de sus tabletas y aprovechar los descuentos que tienen este mes. Aprovechen chicos. Y bueno, como les mencioné en este videíto, les voy a estar enseñando cómo hacer labios a mi estilo. Aquí tengo algunos ejemplos de cómo hago los labios, sí, son bastante simples, muy sencillitos, pero por si les interesa les voy a decir cómo los hago yo. Siempre los hago igual, así que sí, solo les voy a enseñar cómo hacer unos labios. ¿Cuál es la técnica que utilizo? Vamos a estar haciendo uno de estos. Se ven como que muy así, push, 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 suavecitos. Bueno, comencemos. Si escuchan que estoy divagando y eso es porque estoy grabando al mismo tiempo que estoy grabando la pantalla para que vaya acorde al video, así que sí, comencemos. Primero que nada, yo voy a empezar con escala de grises porque me encantan las escalas de grises. Así que primero voy a hacer un recuadro de un tono gris, porque ahí va a estar el labio. Digamos que aquí vamos a hacer un labio. Aquí vamos, aquí va a estar un labio. Y ahora debemos hacer la forma del labio. Para eso vamos a hacer una línea feliz. Depende de la sonrisa o expresión que le quieran poner a la cara del personaje. Por ejemplo, sonriendo, triste, enseñando la dentadura, sus dientitos blancos. No sé, ustedes van a decidir, pero vamos a hacer algo sencillo. Así que va a estar así como en neutral, medio sonrío, pero no sé. No sé si te sonrío o no, así que sí, vamos a ponerle una línea. Ya tenemos la línea que es lo importante, que me salió más para allá que para acá, pero bueno. Tenemos la línea y ahora ¿qué sigue? Ah, esperenme, tenía algo mal ahí, pero ya lo arreglé. Ok, tenemos la línea y ahora solo debemos hacer como que la forma de los, de los, ¿cómo se llaman? ¿Labios? Así. Esto es bastante sencillo, la verdad es que no tiene mucha ciencia. Solo es hacer las líneas así, así. También depende mucho de la forma del labio que le quieran poner, así que solo la voy a hacer así. Y para esto solo voy a estar usando el mismo pincelito. Ustedes pueden usar el pincelito de confianza, el que más quieran ustedes. Digamos que tengo todo en una capa. Tengo el... Esta parte de aquí, este gris oscuro va a ser lo que viene siendo la piel. Esto sería la piel. Y todo está en un mismo recuadro. Y ahora vamos a pasar a combinar todo. Para esto es muy importante que todos lo tengan en la misma capa para que todo se combine bien y perfectamente. Ustedes pueden utilizar su pincel de acuarela o no sé, si usan otro programa pueden usar eso. Yo utilizo el pincel mezclador porque Photoshop no tiene como que un pincelito acuareal. No tiene como un pincel de acuarela así con ese efecto, así que tengo que usar esa herramienta. Y bien, ahora voy a seleccionar este tono de gris para pasar a combinar lo que es este gris que está aquí, este oscurito con el gris que es de la piel. Y solo paso a combinarlo así, la 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 la, en las orillas. Todo en las orillas. Todo en las orillas. Y bien, solo lo he combinado a lo loco. Y luego selecciono el color de la piel para difuminar más las orillas. Porque me gusta más difuminado. Así, la la la. Difumina, difumina. Solo van a difuminar a lo loco como yo. Como siempre, porque nunca sé qué es lo que estoy haciendo. Y más o menos ahí ya está difuminado. Y ahora seleccionamos las comisuras. Y de igual manera vamos a difuminar esto así. Difuminamos un poquito. Seleccionamos el color de piel para difuminar un poquito más el negro. Porque me quedó muy negro. No queremos que quede tan negro. Y bueno, ya tenemos esta parte difuminada del que es los labios y las comisuras. Pero no tiene forma. Vamos a seleccionar un color negro o un gris. Se supone que no deben usar negro, negro puro. Pero como estoy usando esta herramienta, va a salir gris. Ustedes pueden utilizar un gris oscuro. Y vamos a hacer lo que es la línea que va aquí en medio. Para que se vea la división de los labios. Y solo hacemos así, más o menos, a lo loco. Que es como una M muy estirada. O una M estirando sus bracitos así. No sé, como una gaviota. Hacemos eso. Ya tenemos la línea del medio. Y también vamos a difuminarlo un poquito. Para eso voy a cambiar un poquito el pincel a este redondo con bordes súper suaves. Y voy a darle unos pequeños tocaditos ahí. Porque esta cosa pinta mucho. Rayos, pinta demasiado. Bueno. Vamos a intentar difuminar lo que era la línea que teníamos en medio con la parte del labio. Pero sin que se pierda la línea que teníamos, que hicimos hace un momento. Si la arruinen, vuélvanle a pintar un poquito. No hay problema, así como yo que la arruiné. Píntenle un poquito ahí en medio. Y aquí le voy a volver a repasar un poquito. Porque... Porque siento que está muy negro. Así que le voy a poner un poquito más. Y creo que perdió la forma a mi labio. Así que le voy a intentar dar un poquito más de forma al labio. Bueno, hay cosas que llevan los labios para que se vean un poquito mejor. Como el brillito que va aquí arriba. Siempre lleva un brillito. Ese brillito, esta línea que va aquí en la parte de arriba. Que es la que estoy haciendo. Le da bastante vista a los labios. También en las comisuras lleva un pequeño brillo que va de la parte de aquí. De la comisura hacia afuera. O sea, hacia acá. Va para abajo. De aquí, del brillito para abajo. Así que jalamos el blanquito. Lo combinamos con la piel para que se pierda. Y no se note el blanco de golpe. Sino que se vea como que está... ¡Ah! Esperenme. Photoshop. Haciendo de las suyas. Déjenme lo borro. Ahí está. Bueno, que se vea el blanquito. Pero no tan blanquito. Que le dé la luz para que cree el volumen del labio. Le voy a dar más zoom para que lo vean mejor. Bueno, ya tenemos esta parte. Y hay algunas personas que le ponen como un brillito blanco en la parte de aquí de abajo. Por favor, sigan el cursor cuando digo la parte de aquí. Porque, pues, por ahí. Ok. Le ponemos una pequeña línea blanca en esta parte de abajo del labio. Que le va a dar un poco más de pista y de volumen a el labio que estamos dibujando. Así. Y también deben de ponerle una línea negra para que le dé más volumen. Pero debajo de la línea blanca que acabamos de hacer. Para marcar un poco más el volumen del labio. Este pincel no me gusta porque siento que pinta mucho. Rayos. Ok. Le voy a poner un poquito más de blanco porque siento que lo perdí. Más o menos así. Bueno, ya tenemos el labio más o menos. Y creo que ocupa un poco más de negro aquí en la comisura. Porque lo difumine mucho. Y creo que le puse mucho negro otra vez. Y ahora debemos ponerle como que brillitos. Aquí también depende mucho el estilo que ustedes tengan. Porque, por ejemplo, yo les pongo como que bastante brillitos en algunos. Por ejemplo, este tiene como gloss. Como ese efecto. Y a los hombres también le pongo como brillito. Así bien guapos ellos. Así que sí. Le voy a poner unas líneas que van siguiendo la forma del labio. Como curviadas. Así. Y la verdad es que yo se las pongo a lo loco. Hay algunos que tienen pinceles ya preestablecidos para esto. Pero yo nada más se los pongo así a lo loco. Pongan las líneas. Y después paso como una línea ligera blanca por el medio. Para darle como el brillo. Y si quieren darle el efecto gloss. Pueden agregarle como un círculo. Todo esto con color blanco, ¿no? Como un circulito por ahí. Así. Chuchuchu. Y es como que el gloss. Como si trajera un labial. Con mucho brillito. Igual en la parte de arriba. En el labio de arriba. Le vas a poner un poquito de líneas blancas. Para que le dé ese efecto de brillito. Y bien. Ya tenemos los labios a mi estilo. Pero ahora le falta el color. Vamos a hacer esto como algo extra. Para eso creamos una capa nueva. Y la voy a poner en máscara de recorte. Para que solo se aplique el color a lo que es esto del labio. Y vamos a poner la capa en modo color. Para pintar estos labios. Vamos a seleccionar un color piel. Para pintar todo esto. Ok. Tenemos el color piel. Que ya se me trabó el programa. Por favor esperen a que. Esta cosa. Se destrabe. Bueno. Ya se destrabó. Y parece una zanahoria. Así que voy a bajarle un poquito el tono a esto. Ok. Ya tenemos el color piel. Se podría decir. Ahora vamos a pintar los labios. Y para eso vamos a seleccionar el color del labial que le queremos poner. El color que ustedes quieran que tenga los labios. Y vamos a pasarlo por los labios. Y los pintamos. La verdad es que esto no tiene ciencia. Y estoy hablando nomás así. No es para. Para rellenar el video. Pero en realidad no me toma ni 5 minutos hacer los labios. Y los pintamos así. Bien bonitos. Yo le puse rojo. Porque pues sí. El rojo. Voy a seleccionar este como color durazno. Para ponerle aquí en las comisuras. Y darle como que. Pues más bonito. Para que no se vea negro negro. Y bien ya tenemos los labios. Pero siento que le falta algo. Así que yo en esta parte. Todo lo tengo en una capa. Combiné lo que es la capa. En escala de grises. Con la capa nueva que estaba en modo color. Y ahora le voy a poner. Más luz a esto. Y para eso voy a cambiar el pincel. A modo superponer. Ustedes pueden crearse una capa nueva. Y ponerla en modo superponer. Si tienen miedo de hacer esto. Porque pueden que lo arruinen. Yo ya tengo bastante experiencia. Arruinando las cosas. Que ya le perdí un poco de miedo a esto. Tengo el pincel en superponer. Y quiero ponerle unos brillos a los labios. Y para eso voy a seleccionar. Un color durazno clarito. Así como color piel. Para ponerle los brillos. En esta parte. Que es en la parte del medio de los labios. Para darle como un brillo. Como de gloss. Y ya está. El color piel no me gusta. Así que lo voy a aclarar un poco. Y bueno chicos. Así quedaron los labios. Más o menos. La verdad. Es que esto es a modo de práctica. No fueron unos labios super geniales. Los que me salieron. Pero. No sé. No era un video planeado. Así que sí. Fue lo que pude hacer en este video. De hecho pueden arreglarlos. Voy a duplicar la capa. Para que vean. Si gustan. También pueden ponerle una sonrisa. Colgarte. Cuál es el problema. Y para eso. Solo le vamos a poner. Una línea blanca. En medio. Así. Listo. Y después. Te vas a. Y después vas a usar. El pincelito de confianza tuyo. Para. Combinar los colores. Y. Y. Y le haces como que la línea. Como que la boca. Abierta. Para que se vean. Los. Los dientitos. Que le acabamos de poner. Así. Bien geniales. Esto lo pueden hacer. De igual manera. Antes. O sea. Ponerle. Lo blanco. Antes de hacer. Este cochinero. Que estoy haciendo yo. Pero nada más. Es como un ejemplo. No me hagan caso a mí. Y más o menos. Así. Pueden ir poniéndole. Pues. Dientitos. Así como una sonrisita. Pues sí. La 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 la. Lo malo de esto. Es que. No pinta mucho. Y bueno. Ahora tiene como que. Dientitos ahí. Como que enseña. La sonrisa loca. No me quedó tan bien. Pero solo es un ejemplo. Aquí está. Normalito. Y con la línea blanca. En medio. Para sonreír. Y usando. Esta misma técnica. Pues. Puedes hacer. Este tipo de labios. Que es lo mismo. Está un poco difuminado todo. Porque así es mi estilo. Mi excusa. Y pues sí. Así quedan. Igualmente. Aquí utilicé la misma técnica. Como pueden ver. ¿Dónde está? Aquí utilizo la misma técnica. Que es de poner la línea. En la parte del medio. Ah. No me hace caso esta cosa. No se mueve. Ok. Primero la línea. Y después los labios. Todo esto. De igual manera. Esta parte de los labios. Los bordes. Los difumine. Como les expliqué. Para que se pierda. Lo que es el labio. Con la piel. Y le de un mejor acabado. Según yo. Y también le agregué. La parte blanca. Que va aquí. En las comisuras. Para darle volumen. Y esta parte. Que está aquí. Que es la línea blanquita. Que también deben de ponerla. Y es recomendable. Poner un poco de sombra. En la parte de abajo. Que es la que está aquí. En esta parte de aquí. Que estamos viendo. Pues para darle volumen. Todo es para darle volumen. A los labios. Y que no se vean planos. De igual manera. Tienen de ponerle. Los brillitos. En los labios. Para que le dé. Un gloss. Y se vean más vivos. Y así. Y estos son más sencillos. Porque solo puse una línea. Así. Y la difuminé. En esta. En esta parte. Y le puse. Los brillitos. Es lo mismo. En todo. Recuerden usar. Este brillito. Que va. En la parte de arriba. Para darle. Para darle. Más. Pues para darle. Un acabado más bonito. Porque eso le da. Una buena vista. Y si. Esto es todo. Creo que este es un tutorial. Algo rápido. Bueno. Es algo. Bastante rápido. Pero en este tutorial. Lo hice. Muy. Muy. Muy lento. En lo que hablé. Y esas cosas. Espero que les haya gustado. Y que les haya ayudado. De alguna manera. No sé. Son tutoriales. Súper rápido. Que se me ocurrieron. Ahorita en la noche. Porque alguien me lo sugirió. Por cierto. Alguien en Instagram. Me dijo que hiciera un tutorial. Dibujando labios. Y dije. Bueno. Lo voy a hacer algún día. Tal vez. Y pues sí. Lo hice. Y no sé. Espero que les ayude. No fue. Un súper tutorial. Pero. Pues. Espero les haya gustado. Y eso ha sido todo. Espero algún día. Hacer un tutorial mejor. Más planeado que este. Porque este fue bastante random. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia. Déjenmelo saber en los comentarios. Activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan de ningún video. Me ayudaría muchísimo. Si comparten este video con sus amigos. Adiós.